Esta Esta es la parte que me hace ¡Ey! ¡Qué verga! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Quiero chupartelo! ¡Espero no te moleste! Como quieras, eso no me molesta Introduce la completa Rosatín, rico, aprieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una cheta Ya suficiente Todavía